Y mira, la escuela se inaugura en mayo del año 2008, conjuntamente con todas las autoridades. Bueno, se asienta justamente en esta casa de familia, porque en su momento la matrícula era de 35 niños. Actualmente, hoy a 2010, la matrícula asciende a 63 niños, que, bueno, hubo que descomprimirlo, porque en un principio teníamos inscriptos, apenas comenzó el año, teníamos inscriptos 70 niños. Entonces, hubo que descomprimir esto, solicitando con mucha insistencia un aula móvil y un docente más. Así que, bueno, de esa manera, más o menos pudimos descomprimir inclusive esta zona, esta sala, que es justamente donde está primer y segundo grado, estaba la cocina. O sea, acá comíamos, estudiábamos todo dentro de la casa. Por eso, este año estamos un poquito más, digamos, con los espacios más organizados. De todas maneras, sigue siendo chico el espacio, porque aquí tenemos primero, segundo y tercer grado, en la casa, y un baño muy pequeñito. ¿Un solo baño? Un solo baño dividido en dos partes, donde justamente es ahí donde me preocupa más el hecho de que por ahí no tienen la suficiente comodidad como para estar en el baño. Para más de 70 personas. Y más de 70 personas, o sea, para 63 en este momento, y obviamente el personal también que está en la escuela. Y, bueno, eso es lo que me preocupa. Y aparte la seguridad también. ¿Cuál es el pedido concreto que han efectuado? ¿Han tenido acceso al Ministro de Educación? ¿Alguna autoría del Ministerio? No, o sea, en realidad se está luchando en contacto permanente, también en permanente contacto con la supervisora de zona y con el señor Polkan, que es el Intendente Comunal, o el Presidente Comunal, con quien estamos trabajando para ver de qué manera podemos administrativamente conseguir cosas, conseguir algo. Este año comenzamos ya hace dos meses a trabajar desde que llega la nueva supervisora, a ver si infraestructura tiene respuestas para ver si se hace una construcción de un edificio. Hasta el momento se estaban, o sea, tenemos el espacio, el espacio para la construcción de la escuela está, está aprobado, pero faltan los recursos económicos, en realidad, eso es lo que está faltando. ¿Han tenido alguna respuesta, algún compromiso? Y siempre está el compromiso, inclusive, o sea, la respuesta está. Se han mandado, inclusive el año pasado, se han enviado cartas desde el Ministerio a los papás que ya tenían vista la situación de la escuela anexa para la construcción de un edificio. Y lo mismo este año con el señor Jefe Comunal que hace un ratito estuve hablando con él, así que ha estado con el señor Pedeta y quien le ha dicho que sí que hay dinero dispuesto para la escuela. ¿Requiere una respuesta urgente por la situación? Además, ¿se prevé que se incremente la matrícula el año próximo y sigue así? Totalmente. Si este año se ha duplicado, el año que viene va a volver a duplicarse. Hay muchos niñitos en jardín, jardín de infantes. Entonces, eso hace que, bueno, la matrícula, obviamente proyectiva, nos dé un número casi de la mitad o el doble de la matrícula.